¿Qué huele? Buenos días, familia. Oigan, es que no tengo otra manera de mandárselos a todos. Si lo pueden reenviar al chat de la familia, se los agradecería. Nada más para que anden con precaución, porque agarraron a... Yo creo que ya lo vieron en el periódico a la esposa del marro, pero la tienen resguardada aquí en la PGR. Y lo que me dicen a mí, los de seguridad, es que se va a hacer un relajo. Que este señor ya dijo que la va a sacar a como dé lugar. Entonces, pues, para lo que se ha visto de repente ahí en... Ya ven que hicieron un relajo para soltar al hijo del chapo. Yo creo que a este le va a entrar por la misma, de desquiciar todo. Entonces, ándense con mucho cuidado. Se dice que el fin de semana va a estar complicado, pero bueno, pues nada más para... Por favor, si se lo pueden pasar a los demás, nada más para que extremen precaución. O sea, tengan precaución, pues no ser alarmistas, pero sean precavidos.